Sólida y brillante ha sido la carrera del tenor mexicano Francisco Araiza dentro de la ópera, profesión que lo atrapó desde niño ya que su padre fue músico, violinista, cantante y director, por lo que la música estuvo siempre presente en el núcleo familiar. En entrevista con Otimex recordó sus inicios y los apoyos que recibió para hacer realidad su sueño de músico pese a la oposición de su madre. Mi mamá, pues viendo que mi papá tenía que trabajar muchísimo para alimentar a siete cabezas y además a ella, esa cantidad de trabajo pues mi mamá como que no la quiso para ninguno de sus hijos, entonces ella nos dijo desde el principio músico, no va a ser nadie de ustedes. Sin embargo su pasión por el arte musical siempre estuvo presente, por lo que después de concluir sus estudios en administración de empresas quiso cristalizar su verdadera vocación. Y así fue que yo entré a la Escuela Nacional de Música, todavía estaba en mascarones en aquel entonces, con el fin de convertirme en organista como mi papá, pero la clase de conjuntos corales era obligatoria y pues ahí descubrieron ya los maestros mi voz y inmediatamente me comenzaron a aconsejar que estudiara canto en forma profesional. Consciente de que la preparación es la base de todo éxito, Francisco Araiza ha cantado en los mejores escenarios del mundo y ahora tras 47 años de creativa actividad, comparte su experiencia en la formación de nuevos intérpretes que figuran en la escena mundial. Ahora este último regalo que fue la creación de la cátedra Francisco Araiza, a mí me llena de una gran satisfacción porque había todavía dentro de lo que yo nunca desee un vacío de que en México verdaderamente no existía esa institución capaz de educar a cantantes de primer orden a nivel internacional. Yo aspiro a formar 3, 4, 5 generaciones de cantantes de primer orden. Son 12 estudiantes por generación, generaciones de 2 años y pues sinceramente ya comenzamos. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.